Me la paso todo el día aquí metido y se me olvidan algunas cositas. Ya está grabando, entonces damos inicio con la llamada de asistencia. ¿Listo? Por favor tengamos, estemos pendientes para contestar. Bravo Ruiz Dolly. Bravo Ruiz Dolly. Castañeda Ospina Mario. Presente, profe. Cuadro Sávila Marjuri. Cuadro Sávila Marjuri. Listo. Fula Díaz, Erika. Presente, profe. Perfecto. Fuentes, perdón, ya llamé a Figueredo Urregollina. Presente, profe. Listo, muy bien. Ahora sí, Fula Díaz, Erika. Fula Díaz, Erika. Señor. Listo. Fuentes Reina Heidy. Fuentes Reina Heidy. Fuentes Reina Heidy. Presente. Perfecto. García José Daniel. Presente, profe. Listo. Mancera Marín Elian Mateo. Presente. Méndez Leandro Andrés. Méndez Leandro. Monta Alegre Vera, Juan José. Presente, profe. Oyola Cutiva John Frey. Presente, profe. Zapuí Moreno, Tatiana. Zapuí Moreno, Tatiana. Raudales Velázquez Brayan. Presente, profe. Listo. Sáenz Jaramillo, Cristian. Sáenz Jaramillo, Cristian. Silva Mariño, Sergio. Silva. Vanegas Tejada, Carlos. Zambrano Palomino, Rafael. Listo. Rodríguez Bocanegra, Carol. Presente, profe. Perfecto. Álvarez Kevin. Álvarez Kevin. Pérez Figueroa Naren. Buenas tardes, presente. Listo. Muñoz Salinas Enrique. Muñoz Salinas Enrique. Listo. ¿Alguien nos llamé? ¿Alguien que haya acabado de llegar? Perfecto. Listo. Entonces, ya después de llamar asistencia, nos vamos directamente a continuar con nuestro cuadro. Un cuadro que hemos venido trabajando con el cuadro que hemos venido trabajando con el tema de los postulados. Ya para hoy la idea era que completáramos los cuadros de Platón, Aristóteles, ¿cierto? Ya hoy lo único que hacemos es llenarlos rápidamente. Acto seguido nos vamos con los filósofos de los filósofos de la edad moderna y terminamos con los filósofos de la edad contemporánea. ¿Listo? Entonces, necesitamos que seamos muy operativos para que de esa manera nos rinda. Entonces, bueno, lo primero que quiero que hagamos es terminar nuestro cuadro. El cuadro que hemos estado trabajando. Entonces, ya ustedes lo deberían de haber terminado y pues, obviamente, nos va a ser muy fácil ahorita abordarlos porque pues, ustedes ya han hecho el trabajo. Entonces, solamente vamos a decir postulado, ámbito y filósofo. Listo, chao, se acabó, no es más. Bueno, a ver, a ver si se puede ver la pantalla, me avisan. Si no, también me avisan, por favor. Listo. Bueno, entonces el último cuadro que hicimos era este. Teníamos a los tres filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles. Entonces, lo teníamos ahí incompleto. ¿Encontraron algo más? ¿Alguien trajo postulados para terminar este cuadro o qué? Entonces, si no tienen más. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos esta aquí, ¿cierto? Por favor, no estoy viendo la pantalla, entonces, si quieren tomar la palabra, solo me dicen yo, profe, y se las voy entregando, bueno. Entonces, aquí dice, matriz de análisis de los ámbitos filosóficos y los filósofos de la antigua, pero ya no son de la antigua, sino de la edad media. Profe, una pregunta, ¿ese mismo cuadro no sirve para los de la edad media? Claro, es el mismo para todos, recuerden que por eso les dije que con base en ese se hacían los otros cuadros, ¿no? Lo único que tienen que hacerlo es llenarlo. Listo, entonces, ahora sí. ¿Ustedes me dicen si lo hacemos por participación o los llamo uno a uno? Bueno, entonces creo que... ¿Qué escogieron? ¿No me dijeron nada? Por participación, no, profe. Listo, a ver, entonces tomen la palabra, quiero verlos. Levanten la mano. ¿Cómo? No, pues si es que por participación no sirve, porque nadie participa, entonces yo prefiero llamarlos. Se supone que hicieron la tarea y me es más fácil. Me dicen si la hice, no la hice, si la hice, no la hice, ya, listo, yo coloco la nota más rápido, ¿no? Me desgasto menos. Porque si espera que participen, se me va la clase y no logramos terminar el cuadro, ¿cierto? Y necesitamos, pues, lo más importante es terminar estos cuadros porque son tres, o sea, imagínense. Nos vamos a demorar un resto. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo le voy a preguntar a cada uno que me pase sus tres filósofos. No, va a escoger un filósofo y me va a decir los tres postulados y dónde los ubico. ¿Listo? Entonces, voy aquí a hacerlo por el orden que se encuentra en el chat. Entonces empezamos con Raudales. Ryan, estoy en Raudales. ¿Cuál fue el filósofo de la Edad Media que escogiste? Y dime los tres postulados y en dónde los ubicaste. ¿Listo? No la hizo. Bueno. Carol Dayana Rodríguez. Sí, señor. Listo. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu filósofo? ¿De cualquiera? No, de la Edad Media. Estamos haciendo el cuadro de la Edad Media. Edad Media. Ah, listo. San Agustín de Hipona, dice. Listo. San Agustín de Hipona. Bien. ¿Cuál encontraste de San Agustín de Hipona? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Y dónde los ubicaste? Primero nos empecemos con cuál postulado tienes. Dice. Se puede dudar de todo lo que se quiera en efecto, pero de lo que no se puede dudar es de la propia duda. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Se puede dudar de todo lo que se quiera en efecto. ¿Pero? Pero de lo que no se puede dudar es de la propia duda. Pienso, luego existo. Existo. Es de la propia duda Bueno, pero como Entonces dices, pienso, luego existo ¿Cierto? Sí, señor Que eso de pienso, luego existo Es de otro filósofo que se llama René Descartes Claro que aparezca en ese Loco de San Agustín de Hipona Sí, señor, ofreció O, espérame Fue una figura muy importante En el pensamiento medieval Llego a ir en la Edad Media Sí, eres de la Edad Media Es de San Agustín de Hipona Entonces, ¿listo? ¿Dónde lo ubicaste? Ya lo ubiqué en Esperamos ¿Profe en el postulado de sabiduría? ¿Y cuál es ese? Conocimiento y sabiduría ¿Cuál es ese? ¿Cómo así que cuál es ese? No, es que no tenemos ningún ámbito que se llame Conocimiento y sabiduría No postulado Por eso El postulado me lo acabaste de dar Se puede dudar de todo lo que se quiere en efecto Pero lo que no se puede dudar es de la propia duda Ese es el postulado Ahora La idea es que lo coloques en los ámbitos ¿No lo hiciste en los ámbitos? Son cinco Ético, estético, ontológico, antropológico y epistemológico ¿A dónde lo ubicaste? ¿Profe en el ético? ¿En el ético por qué? ¿Por qué? Pues, profe, por lo que dice que Se puede dudar de todo Sí Pero no se puede dudar de la propia duda ¿Y eso qué tiene que ver con la ética? Ay, profe, ya me corteo Sí, cierto Porque no tiene nada que ver con la ética Listo ¿Alguien tiene la respuesta? Sí, alguien que me ayude, ayuden No, parece ¿Cómo era el postulado? Profe, yo creo que es epistemología ¿Por qué epistemológico? ¿Por qué? Porque se ocupa de estudiar la naturaleza Y estudiar todo No, la epistemología no es la naturaleza Ojo que vas bien Pero la embarraste cuando definiste Que es lo epistemológico No, no supiste que es lo epistemológico ¿Nadie sabe que es lo epistemológico? O sea, sí lo hiciste bien Pero te corchaste en que lo epistemológico No es eso con lo que dijiste ¿Alguien sabe de qué se refiere el ámbito epistemológico? Es todo lo que estudia el ser humano, ¿no es? No, no señor Tengo otra definición, profe ¿Qué es? Es una especialidad perteneciente a la filosofía La cual se encarga del estudio filosófico Pero no me diste nada Es el conocimiento humano En pocas palabras Ah, bueno La pregunta por el conocimiento Muy bien ¿El conocimiento científico? Conocimiento No, es la pregunta por el conocimiento Solamente así El resto es carretos Si se dan cuenta que todo lo que me dijeron Si no pronuncian lo que es importante, no Entonces sí Este postulado Como habla de la duda Y la duda es un ámbito del conocimiento Entonces va en el ámbito epistemológico Que es el que se pregunta por el origen del conocimiento Se puede dudar de todo lo que se quiere en efecto Pero de lo que no se puede dudar es de la propia duda Pienso, luego existe Entonces Así es como se tiene que ubicar Dame el segundo postulado de San Agustín de Hipona Profe, ya tengo una pregunta Dime Gina De San Agustín Es que dice Ui Deus Ibit Homo No entiendo que es eso Y averigüe y no No, es latín Pero grave porque el latín todavía no lo manejamos nosotros ¿Qué significa que? Nada, mentiras Tiene otro de San Agustín de Hipona La idea es que La persona a la que nombré La idea es que me lancé los tres postulados Así que encontré cada filósofo Entonces de San Agustín Eran tres postulados Acá hay uno Los otros dos Profe, perdón Profe, yo tengo los tres de San Agustín de Hipona Pero me hace falta ubicarlos en los ámbitos En los ámbitos, listo Entonces, antes de que vayas tú, Juan José Le quiero preguntar a Carol si tiene los otros dos postulados Yo hice uno de cada uno Tengo el cual es Coto Pero recuerden algo Las indicaciones que yo di eran tres por cada uno Tres por cada uno Entonces te hacen falta dos más ¿Listo? Entonces, para que por favor corrijase la tarea Y la vuelvas y la subas Juan José Vamos a hacer el ejercicio entonces contigo Para que veas cómo se tiene que ubicar ¿Listo? Entonces, pásame dos postulados más de San Agustín de Hipona ¿Dos postulados? Sí, entonces pásame uno Y lo ubicamos La razón y la fe Sí La medida Del amor Es amar sin medida Solo de 15 media Espéreme Pero entonces la razón y la fe ¿Es un postulado? ¿O es la razón y la fe El amor es la base? ¿Sí? No, profe Es otro Otro postulado Bueno, entonces tienes uno que dice la razón y la fe ¿Sólo encontraste eso? Porque es que le hace falta un pedacito a esa frase Solo encontraste eso, ¿sí? Profe, encontré otro Eso, déjame uno más amplio porque es que este no nos dice ningún carajo Dime Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos Si precisas Una mano Una mano Recuerda Recuerda Que yo tengo dos Que yo tengo dos Listo ¿Qué quiere decir ese postulado, Juan? Dime, dime, dime Que la ayuda a otra mano Perfecto Que es solidaridad Eso es la solidaridad, ¿en dónde iría? En ¿En qué ámbito? Estético En estético En el estético, ¿por qué? Espere, profe Probe, en estético no Esperemos a que Juan lo intente Esperemos a que Juan lo intente Anteopor lógico, profe ¿Por qué? Porque ¿Puedo poner un ejemplo, profe? Sí, dale Anteopor lógico es porque cuando alguien ayuda a una persona Y la ayuda en otra En una cosa que lo necesite No, no, señor Eso no significa lo epistemológico Entonces, bueno, le voy a contar Si usted habla de solidaridad, eso es un valor ¿Y los valores hacen parte de qué? De la ética, ¿no? De la ética De la ética Ya no hay más Si precisas de una mano, recuerda que yo tengo dos Entonces está hablando de la ética ¿Dónde se coloca? En lo ético, listo No es más Deme otro postulado Tengo más de San Agustín de Hipona No, señor ¿Alguien tiene otro de San Agustín de Hipona? Profe, yo tengo Listo, dale ¿Quién tomó la palabra? Yo, Freddy Dale Dale, Freddy Dice así, profe El acceso a la verdad requiere Que el hombre se desvincule del conocimiento sensible Mera contingencia y apariencia de ser Y se vuelve hacia el interior de sí mismo Bueno, entonces vamos otra vez a decirlo Porque eso alcanza a copiar un pedacito El acceso a la verdad requiere que el hombre se desvincule Sí, señor Del conocimiento sensible Del conocimiento sensible Mera contingencia y apariencia de ser Apariencia del ser Y se vuelve hacia el interior de sí mismo Hacia el interior de sí mismo Listo ¿Dónde crees que va? Epistología, profe Epistemología Epistemológico Este, epistemológico ¿Por qué? Porque dice un pedacito que dice Creo para entender Y entiendo para creer Listo Bueno, pero entonces él dice El acceso a la verdad Requiere que el hombre se desvincule Del conocimiento sensible Más contingencia Y apariencia del ser Y vuelve hacia el interior del mismo Entonces, ¿tú realmente crees Que está preguntando por el conocimiento? Ahí está diciendo que se desvincula Antes del conocimiento O sea, ¿que no va en esa área, profe? No en epistemológico No porque está epistemológico No porque está diciendo Que se desvincule el conocimiento sensible Para poder llegar a la verdad Entonces, no está preguntando Por el conocimiento Está preguntando por qué ¿A quién le están haciendo la pregunta? La pregunta se le está haciendo La pregunta por el hombre El acceso a la verdad Requiere que el hombre Se desvincule Entonces, ¿cuál es el ámbito Que habla sobre el hombre? ¿Cuál es la pregunta por el hombre? No, ¿no saben cuál es el ámbito Que se dedica a preguntarse por el hombre? Epistemología Antropología, ¿no, profe? Sí, señora Antropología Muy bien Listo Antropología El estudio por el hombre Muy bien Listo Entonces, aquí ya tenemos El primer filósofo ¿Sí vieron? Están Vienen los tres Postulados de cada filósofo Así tienen que ir Los cuadros que me dieron De haber entregado ¿Sí o no? Listo Ahora vamos con otro Ustedes ya saben Para este otro Necesito que sea Que ustedes tengan El filósofo Y los tres postulados Entonces, ¿quién sigue? Un filósofo De la edad media Con tres postulados ¿No hicieron así la tarea? O sea, ¿no se entendió la tarea? Verdad, yo no la hice así ¿Cómo la hiciste? Pues yo averigüé Los filósofos De la edad media Encontré tres Y averigüé sobre ellos Listo ¿Y por qué no los ubicaste? ¿No entendiste esa parte? ¿O yo no lo dije? Espera, ¿ese por qué? Si de pronto yo la embarré Bueno, no sé si Creo que no Entendí bien Porque, bueno Cada uno Averigüé los postulados Pero entonces no me salió en sí Así como hice el cuadro pasado No, porque no te puede salir así Recuerda que Eso no es algo Que lo encuentres en internet Esa es una estrategia mía Entonces nunca la vas a encontrar En internet Por eso yo los pongo A pensar Yo no lo dije en el cuadro así Ah, bueno, listo Bien Eso es importante porque Quiero saber si la estoy embarrando ¿Con quiénes? Cuéntame ¿Quién me estaba levantando la mano? Yo una ¿Quién? 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 John? John Frey John Frey ¿Tienes un filósofo y tres postulados? Tengo Dice de la edad media Tomás de Aquino, profe Listo Nos fuimos con Tomás de Aquino Carajo A ver, santo Tomás de Aquino Dice aquí Teólogo y filósofo católico Perteneciente a la orden de predicadores Es considerado el principal representante De la enseñanza ecolástica Y una de las mayores figuras De la teología sistemática Perfecto Ahora los postulados Pásame los tres postulados Uno de los postulados Dice Es tributaria De una larguísima tradición histórica ¿Algún sentido puede decirse? Que el Que el tonizo Nace de la Confluencia ¿De la qué? De la confluencia De los grandes De los grandes corrientes Del pensamiento Que cruzaron La antigüedad Y el Y el ¿Y el qué? Es que no me entiendo la letra ¿Del qué? Del medio Platonista Pero entonces espérame Pero entonces espérame Porque no estás diciendo Un postulado de él Sino como La filosofía De su pensamiento Y no No estamos evaluando La filosofía De su pensamiento De los filósofos Porque es algo más complejo ¿Sí saben qué es un postulado? Primero quiero que Hace ocho ya lo expliqué Pero veo que otra vez No tienen No tienen como presente Que es un postulado El postulado Tiene que ver Con una frase Que ha dicho El filósofo Entonces aquí Una frase Que los represente A cada uno de ellos ¿No? Sí Es la frase Que ellos dijeron Entonces por ejemplo Aquí hay uno que dice Lo poco que se Lo sé Lo poco que se Lo sé Se lo debo A mi ignorancia Eso es un postulado De la persona Eso fue lo que Él dijo Para que Se pudiera recoger Como su filosofía Entonces dice Todos los hombres Desean por naturaleza Saber Eso lo dijo Aristóteles Listo ¿Sí? Pero no es tanto Como investigar La filosofía Del filósofo Porque Es muy complejo Yo prefiero Que tomemos Son solamente Las frases Que dijeron Y por la cual Lo recuerda la gente Que son sus postulados Si ustedes quieren Hacer un trabajo Y investigación Más profundo Pues investigan Qué significa Cada postulado De acuerdo al filósofo Pero eso realmente Requiere Un trabajo De análisis Y comprensión Mucho más fuerte Lo que yo le estoy Poniendo aquí Es extremadamente básico Un postulado Un filósofo Y un ámbito No más ¿Listo? Entonces Miremos a ver Si tienen algún Postulado de Tomás De Aquino Yo tengo Yo tengo Puedo decir el mío No sé si está bien Dale, dale De Tomás de Aquino Listo, dale Define lo bello Como aquello Que agrada Y la vista Es decir Como aquello Cuya contemplación Agrada Existen Dos tipos De belleza Belleza natural De las cosas Yo lo tomé Como estético ¿No? No, pero no es Un postulado Está definiendo La belleza En el centro De Tomás de Aquino Entonces Les voy a mostrar ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo que entra a Google? ¿Puente de inspiración Más importante Del pensamiento católico? No No sirve Mire ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ven lo que estoy escribiendo? ¿O están viendo Solamente el Excel? Sí, profe ¿Se están viendo lo que estoy haciendo en Google? No No, profe Listo Bueno Entonces Lo único que estoy haciendo es Buscar los postulados De Santo Tomás De aquí Entonces A ver ¿Qué fue lo que postuló el hombre? Entonces llega el man Y dice Claro Yo le entiendo Todo lo que ustedes mencionan Que encontraron Con lo que Con la forma El pensamiento del hombre Entonces Los postulados Como les digo Son frases Profe Yo hice de Heráclito De Heráclito Pero Dice una de Boesio Profe De la Edad Media Eso Sí Eso Trajemos entonces Con Boesio ¿Te parece? Porque Heráclito Es de la Edad Antigua ¿Listo? Entonces Ese no nos sirve Boesio Y Guillermo de Oclán Ese también sirve Perfecto Entonces vamos con Boesio Profe Yanantzimene También es de la Antigua Listo ¿Qué dice Boesio? Por su lado Es de Boesio ¿Por qué buscáis La felicidad O mortales Fuera de vosotros mismos? Esa es la frase Perfecto ¿Por qué buscáis La felicidad Os mortales Fuera De vosotros mismos? Sí señor Perfecto Re bonita esa frase ¿No? ¿Por qué buscáis La felicidad A vos mortales Fuera de vosotros mismos? ¿Qué cree que se está Preguntando ahí? Pues Es como En la actualidad Que andamos Buscando cosas Por ejemplo Dinero Para ser felices Cuando ya tenemos La felicidad Sin darnos cuenta Perfecto Perfecto Ya lo argumentaste Muy bien Ahora ¿Dónde lo ubicarías? Epistemológico En la pregunta Por el conocimiento ¿No? Sí señor Bueno Bien Esta puede ir ahí Pero también podría ir En lo estético ¿No? Porque la felicidad Es como un sentimiento ¿Cierto? Es como un sentimiento Y quien busca Quien estudia Por el tema El sentimiento Puro es la estética ¿No? Pues la estética Estudia La belleza Del arte Y la naturaleza Y la ética Estudia Lo sentimental Y visto Con esos Esas virtudes Creo que se llama Listo Entonces Igual Vamos a colocarlo Ahí en lo estético Pero también Es válido Si lo colocaste En lo epistemológico ¿Listo? Profesor Dime Ale Yo Yo escribí Sobre San Agustín De Hipona Ah ya Ya de San Agustín Hablamos un poquito Pero entonces Si quieres Dejemos Que el compañero Termine las otras dos Los otros dos Postulados de Boesio Y miramos ¿Cuáles tienes tú? ¿Listo? Señora Oli Bueno ¿Listo? El siguiente es En toda adversidad De fortuna El mayor mal Es haber sido Antes Felices En toda adversidad De fortuna El mayor Mal Es Haber sido Antes Felices Felices ¿Listo? ¿Dónde lo ubicas? En la ética En la ética ¿Listo? Sí Voy a entrar en lo ético ¿Por qué no? Aunque también puede ser Estético ¿No? Sí señor ¿Listo? Bien Bien Porque decimos que vuelve Y toca el tema De la felicidad Y la felicidad Es un sentimiento La última La última es ¿Cómo es la última? El colmo del infortunio Es haber sido Dichoso Otro Otro ¿Y en dónde lo ubicaste? En la estética El colmo Del infortunio Es haber sido Dichoso Listo Pero entonces Como en la ética Ya tenemos No podemos montar Dos éticas ¿Cierto? No en la estética Yo la había puesto En la estética También ya tenemos Uno Entonces no podemos Montar dos Más allá Pues El colmo Del infortunio Es haber sido Dichoso ¿No? Sí tiene que estar En esas dos Porque Está hablando Del sentimiento puro ¿Sí? Entonces eso Tendría que ver En lo estético Bien ¿Alguien encontró Algo más de bohesio? Un postulado diferente A ver si podemos Completar el cuadro Listo Bien No hay rollo Listo Señora Adoli Cuénteme ¿Cuál encontró De San De San Agustín? De San Agustín Sí De Hipona Sí Dice sobre Sobre lo ético Dice La naturaleza Humana Está herida Pero no destruida Epa Pero no destruida Muy bien ¿En dónde la colocaste? En ético ¿Por qué ahí? Porque eso A mí me pareció Que esa era ética De la ética Pero No nombran Nada de la ética La naturaleza humana Está herida Pero no destruida Entonces ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta Por el hombre? Humano Hombre ¿No? La humanidad Antropológica Sí señor Sí señor Entonces 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 iría En lo antropológico Muy bien Pero ya tenemos El antropológico Con el acceso De la verdad ¿Cierto que sí? Entonces bueno Ese nos serviría En el caso de que No tuviéramos Pero allá tenemos uno Entonces te sirve Ahí lo ubicas En lo antropológico ¿Listo señora En lo antropológico? Está muy bien En lo antropológico Lo importante Y el truco De este cuadro Es que ustedes Tengan claro Los ámbitos Porque si no No van a saber Dónde lo van a ubicar Y como les digo Tienen los argumentos Pero como no se saben Los ámbitos Pues no saben Dónde van Dónde los tienen que ubicar Primero Tengan claro Qué pregunta Cada ámbito ¿Cuál es la pregunta De lo ético? ¿Cuál es la pregunta Para lo estético? Lo ontológico Lo antropológico Lo epistemológico Y el resto Es tan fácil Porque solo lees Y lo ubicas ¿Listo? ¿Listo? Eso es así Bien ¿Alguien encontró Otro más? ¿Otro filósofo Con sus postulados? A ver, a ver Guillermo de Oca ¿De la edad media? Sí, sí, sí Ese está perfecto Guillermo de Oca Es necesario Ah, espere Es posible El arte Comprende tanto La producción Es posible Es posible Explicar Los ámbitos Del arte Que comprenden Tanto La producción Objetiva Artística Y su carácter Simbólico No, pero ese No es un postulado Tengo tres Tengo otro Que también dice Es necesario Que tengas La posibilidad De equivocarse En tus decisiones Y elegir el mal Para que te des cuenta De sus terribles Consecuencias Eso sí es un postulado Ahora sí me lo vas a dictar La posibilidad De equivocarte En tus decisiones Y elegir el mal Para que te des cuenta De sus terribles Consecuencias Listo ¿En dónde lo ubicaste? En ético Es necesario Que tengas la posibilidad De equivocarte Exacto Muy bien Sí señorita Exacto Así es el ejercicio ¿Encontraste otro? Tengo Consiste En el noble intento De defender La libertad Del hombre Y principalmente La divina Pero la base De mantener La diferencia total Es la voluntad Vuelveme Lo lees Por favor Que es que no No vi Dónde va A ver En el noble Intento De defender La libertad Del hombre Y principalmente De la divina Pero Base De mantener La indiferencia Total De la voluntad La divina ¿Qué? Pero se basa En mantener La Divina Voluntad Sí La divina Pero base Sí Pero base De mantener La indiferencia Total De la voluntad La indiferencia Total Total De la voluntad Listo Yo lo puse En antropología ¿Por qué? Porque Me parece Que lo que Ay es que Si como No sé Como para explicar Si como no sé A mí me parece Que lo que Él está Defendiendo Es como Sus pensamientos Sí Total Pero Tú sabes ¿Qué es lo que Se pregunta Lo epistemológico Lo antropológico ¿Fue qué me dijiste? Sí Yo lo puse En antropología Eso ¿Sabes qué es La antropología? Sí Un poco Pero es que Uno se confunde Mucho Yo me confundo Antropología Con antología Entonces No decías Antropología O antología A ver Pues defíneme ¿Qué es antropología? Ya un momento Antropología O topología Antropología Para mí es una ciencia Pues que estudia Los aspectos físicos Y creo que son Las manifestaciones sociales Y culturales De las comunidades Humanas Entonces Ya entiendo Por qué está mal No Tienes que Estoy como perdida Estoy como confundida Sí Sí veo El ámbito antropológico Se pregunta por el hombre No es más Pero Nada por nada físico Ni nada de eso No es la pregunta Por el hombre Ya Las tengo como al revés Yo creo Pero es que Lo otro tampoco Es lo antológico Lo otro tampoco Es lo antológico No señora Es la pregunta Por el ser Listo Entonces Y lo epistemológico Es la pregunta Por el conocimiento Ya No es más Ah ya Sí ya Y a partir de eso Es que tú cuadras Tu proceso Y pues sí Obviamente es antropológico Aunque para mí Es más ético ¿No? Sí Claro Hace parte más De lo ético Sí Entonces Porque lo que quiere Es defender Es defender la libertad Y la libertad Es un valor Ya Entonces ya tenemos A Guillermo de Ocan Con lo ético Se pierde un poquito A veces uno se pierde un poquito No te preocupes La idea es que Por eso tienen que Traer los ejercicios A la clase Para que no se pierda Listo Muy bien Aquí con esto Terminaríamos Por ejemplo Nuestro cuadro De la edad media Así mismo Tuvieron que haber hecho El cuadro De la edad Moderna Y el cuadro De la edad Contemporánea Yo sé que Yo estuve revisando Los cuadros Y muchos ni siquiera Me enviaron cuadros Me enviaron Bibliografías Que pues nada que ver Con lo que les estoy pidiendo Vuelvo y les doy La oportunidad ¿Sí? A que bajen Esa tarea que montaron Y envíen La tarea corregida Así tienen que quedar Los otros dos cuadros Que hacen falta La edad media Y la edad contemporánea ¿Sí? Ustedes ahora ya entienden Por qué Son tres filósofos Hay que buscar Por cada filósofo Tres postulados ¿Sí? Y hay que ubicar Los postulados En los ámbitos No es más ¿Listo? Entonces espero Corregidos esos trabajos Para poderlos calificar El próximo La próxima clase Aunque pues bueno Les voy a solicitar Que por favor No los envíen Ese día Sino antecitos ¿No? Para yo tener tiempo De calificar Me los tienen que entregar Los cuatro El de la edad Antigua La edad media La edad Moderna Y la edad contemporánea Reviso los cuatro Y les dejo ya Las observaciones Ya saben Cómo se tiene que hacer Igual aquí está Pues el video ¿Cierto? Entonces ahí ustedes ven Ya está El El de la antigua Y alcanzamos Hoy a trabajar El de la edad media Hace falta Los dos Que les dije Se trabajan igual Si vieron Totalmente sencillo ¿Listo? Bueno Es básicamente Lo que quería trabajar Porque como les decía Observé sus trabajos Los que me enviaron Trabajos Y pues la verdad No tiene que ver Con lo que estamos haciendo Métanle pilas Porque la idea Es que ustedes Para eso Entran a esta clase Para que puedan ver Cómo se quiere hacer El trabajo No lo hagan Como ustedes piensen Háganlo como les estoy Indicando Y verá que les funciona ¿Listo? Entonces pues No es más Voy a dejar de compartir En un rato Mañana les subo La tarea Aquí al 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 classroom Y pues la idea Es que como les digo Pues ustedes Estén bien Pilosos Pilosas Hasta el momento Pues necesito Que definamos Reunión con Zambrano Con el grupo de Zambrano Para Empezar a trabajar Cómo hacer la exposición Les doy una asesoría Y ustedes se ponen Manos a las horas Y el 15 Perdón El 8 Si es el 8 de mayo Empezamos la exposición Entonces Para que ustedes Estén ahí pendientes Y recuerden Que ese mesecito Serán de exposiciones Entonces Nos toca estar bien Pilos Y Que la logremos Entre todos No siendo más Que tengan ustedes Un feliz resto de día No sé si tengan Alguna pregunta Antes de despedirnos Profesor La exposición Es la de Sobre el libro